Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo restablecer un plan de energía a su valor predeterminado o sus valores predeterminados. Tenemos que ir a Logo de Windows y vamos a buscar Panel de Control. Clic. Iremos a Sistema y Seguridad, Opciones de Energía. Escogemos un plan. Le vamos a dar a la configuración del plan. Escogemos restaurar la configuración predeterminada de este plan, que es la última opción. Nos va a aparecer el mensaje de si estamos seguros de que deseamos restaurar la configuración. Le damos a que sí para confirmar. No hay nada más. Ha sido fácil es. Aunque este vídeo no se merezca un like porque es muy simple, pero espero que me puedan ayudar. Un saludo.